¡Vámonos, vámonos! Porque aquí viven los gatos que nos quieren comer. Sí, por favor, que los gatos me dan miedo y no quiero que me coman. Pero, ¿a dónde vamos a ir? Yo quiero tener una casita bonita en donde pueda dormir tranquilito. Andando, andando y andando, llegaron por fin al pie de una montaña. Y entonces, dijo el más grande. Lo que debemos hacer es abrir aquí una cueva y quedarnos de una vez. Porque como aquí no hay gatos, aquí viviremos bien. Trabaja que trabaja, tras de roer y roer. Agujerando las piedras se pasaron más de un mes. Hasta que una hermosa cueva lograron por fin hacer. ¡Qué bonita cueva han construido! Yo soy un sapo y si quieres puedo ser su amigo. Ella es mi novia la rana y juntos pasamos días muy divertidos. ¿Podemos jugar con ustedes? A mí me gusta mucho cantar y bailar. Y como soy una rana, al agua me encanta saltar. Con mi novio el sapo, les podemos enseñar a nadar, brincar y bailar. Y muy felices de estar. ¡Sí! ¡Vengan! ¡Vengan a jugar! Y una canción muy linda podemos bailar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ey! Guatanegui, consu. Upi, pati, yupi, pati. Nuli, rami, guanaga. ¡Ey! ¡Ey! Guatanegui, consu. Nuli, rami, guanaga. Con la cintura, muévela. Con la cadera, muévela. Si lo que quieres es bailar. Si lo que quieres es golar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ey! Había entre los ratones que ahí nacieron después una ratica más linda que la rosa y el clavel. Su nombre no era ratona, como tal vez supondréis, pues la llamaban Hortensia, que es un nombre de mujer. Oye, ranita, ¿sabías que aquí con los ratones vive una ratoncita muy linda? Sí, he escuchado de esa ratoncita tan linda, pero aún no la conozco. Al menos su nombre quisiera saber. ¿La conoce usted? Se llama Hortensia y su novio quiero ser, pero no he tenido suerte. Justamente la voy a ir a ver y casarse conmigo le voy a proponer. ¡Mucha suerte, ratoncito! Ya nos contará después si esa ratoncita linda acepta casarse con usted. Pero vámonos, querida, que ya es hora de comer unas deliciosas moscas con sal y limón te prepararé. ¡Adiós, ratoncito! La ratoncita era tan linda, tan linda, que parecía más bien una violeta pintada por un niño japonés. Parecía hecha de plata por el color de su piel y su colita una hebra de lana para tejer. Pero muy orgullosa, y así ocurrió que una vez se le acercó un ratoncito, que allí vivía también, y que alzándose en dos patas, temblando como un papel, le pidió a la ratoncita, ¡Ratoncita, ratoncita, tú que tan bella eres! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Qué ratón tan confianzudo! Vaya a casarse con una que esté a su mismo nivel. Pues yo, para novio, aspiro aquí donde usted me dé a un personaje que sea más importante que usted. Pero, pero, bueno, al menos lo intenté. Y saliendo a la pradera, Hortensia le habló al sol, gritando. ¡Hey, señor Sol! Usted, que es tan importante porque del mundo es el rey, venga a casarse conmigo, pues yo soy digna de ser la esposa de un personaje de la importancia de usted. Amigo Sol, Sol, buen amigo Sol, ven a darme tu calor. Amigo Sol, Sol, buen amigo Sol, que nos llenas de color. Gracias por la invitación, pero tengo que reconocer que la nube es más importante que yo, pues me tapa en el verano y en el invierno también. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si es mejor que usted la nube, con ella me casaré. Señora nube, señora nube, si usted es más importante que el Sol, quisiera casarse conmigo, pues yo soy digna de alguien tan respetado como usted. Más la nube, al escucharla, habló y le dijo a su vez. Ratoncita Hortensia, déjeme que le diga a usted, más importante es el viento que al soplar me hace correr. Yo le sugeriría que mejor lo busque a él. Entonces, ya sé qué hacer. Si el viento es más importante, voy a casarme con él. Ahora, ¿qué pienso? En otoño, hace a las hojas bailar. Tal vez, si nos casamos, podamos también bailar mientras el viento sopla a mi lado y podemos juntos disfrutar. En otoño, las hojitas de los árboles se caen, llega el viento, las levanta y se ponen a bailar. La, 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 la. Ay, Hortensia, ¿sabe usted? Mejor que yo es la montaña, aquella que allí se ve, porque detiene mi paso lo mismo que una pared. Si mejor es la montaña, con ella me casaré. Y a la montaña se fue, más la montaña le dijo. Yo importante, ja, ja, ja. Gracias por el cumplido, pero creo que se equivoca usted. Mejores son los ratones los que viven a mis pies, aquellos que entre mis rocas, tras de roer y roer, construyeron la cuevita donde ha salido usted. Entonces, la ratoncita volvió a su casa otra vez. Y avergonzada y llorando, buscó al ratoncito aquel, al que un día despreciara por ser tan chiquito él. Alfredito, oh, perdóname, Alfredito. Si me quieres todavía, contigo me casaré. Por pequeño y por humilde, un día te desprecié. Pero ahora he comprendido, y lo he comprendido bien, que en el mundo los pequeños son importantes también. Al día siguiente y con mucha emoción, la ratoncita Hortensia y el ratoncito Alfredito se casaron haciendo una fiesta en la que asistieron todos los ratones. Sus nuevos amigos, la rana y el sapo, y hasta invitaron a la montaña, el sol, la nube y el viento. ¿A ustedes les gustan las fiestas? Los invitamos a bailar y celebrar con la ratoncita Hortensia y el ratoncito Alfredito. 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 Hortensia y el ratoncito Alfredito.